¿Quieren saber cómo ahorrar en el carro de la compra? Bueno, pues se lo preguntamos a Estefanía González, experta en ahorro y lo primero que hay que hacer, una buena lista. La lista de la compra de la organización es fundamental si queremos ahorrar, nos va a llevar tiempo, pero es importante, antes de salir de casa, organizar el menú semanal para saber qué vamos a comer y qué hay que comprar, mirar la nevera, mirar la despensa para tener bien claro qué tenemos, que a veces se nos olvida. Vamos a comprar un kilo de carne picada, podemos hacer hamburguesas esta semana, pescado también vamos a comprar un poco de bonito de norte y unas sardinas, que era hasta de temporada y nos va a salir más barato. Vamos a empezar a incorporar el tema de la marca blanca en el carrito de la compra porque también nos supone un buen ahorro. Y una cosa que se dice mucho, pero que es verdad y hay que recalcarla siempre, ir sin hambre a hacer la compra, porque si no las tentaciones, siempre unas patatitas, no sé qué, acabamos picando lo que no debemos. A la hora de ahorrar en la carnicería, ¿qué consejos tenemos que seguir? Bueno, pues tanto en la carnicería como con otros muchos frescos, sobre todo hay que evitar la tentación del precocinado, que es verdad que es muy cómodo, lo guardamos, calculamos muy bien las medidas y demás, suelen ser al final en la lista de la compra cuando hacemos el cómputo mucho más caros que el fresco, por lo tanto que nos cueste un poco más de trabajo, es verdad, venir a la carnicería a comprarlo y luego hacer las hamburguesas en casa, va a ser más barato y más saludable esta opción que el precocinado. Gracias. Bueno, pues ya tenemos la carne aquí en el carro y ahora a por qué vamos legumbres. Legumbres, una costumbre muy de abuelo que se ha perdido es esto del granel, que ya todo lo compramos empaquetado y al final el granel, primero como comentábamos antes, normalmente es un producto de más calidad y además nos sale más barato. Es mejor, no lleva ningún tipo de conservante ni nada. ¿Usted antes de hacer la compra se ha hecho la lista correspondiente? Sí, ha venido mi señora esta mañana a dejarle aquí el encargo a... O sea que ha sido ella la que le ha hecho la lista, ¿no? Sí. Y ahora aquí en la frutería, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues muy importante el tema del producto de temporada, al final cuando hay mucha abundancia de algo en el mercado los precios bajan, encima es un producto más fresco. Bueno, pues aquí yo tenía apuntada sandía, dos kilos de melocotones... Sí, si intento conseguir una sandía en diciembre, complicado y encima muy cara, pero ahora en verano, que es un producto de los más típicos y de los que más se cultiva, hay más en el mercado, por tanto el precio baja. Fruta cortada, que queremos llevarnos al trabajo un tupper de fruta, no la cortamos en casa y no lo llevamos en un tupper nuestro. ¿Qué más barato? Qué más barato. Igual, queremos hacer una ensalada con este calor que hace, compramos la lechuga, compramos las zanahorias, lo que queramos y la hacemos en casa. ¿El pescado lo mismo que con el resto de fresco? Eso, es muy parecido, siempre tener cuidado de elegir un producto de temporada, por ejemplo ahora el bonito de norte, la sardina, pues son pescados de temporada que están mucho más frescos y encima de precio más baratos. La señora viene sin lista y va cogiendo, va cogiendo sus melocotones, sus cositas, pero lo que es el señor suele venir con su licita. Es la única forma de que nos equivoquemos menos y nos llevemos menos la bronca de la contraria, no es por otra cosa. ¿Qué sucede, por ejemplo, si decidimos cambiar casi la mitad de nuestro carro de la compra de marcas normales por la marca blanca? Pues nosotros en qué lista hemos hecho un cálculo aproximado y de media se podrían ahorrar hasta 800 euros al año una familia. Bueno, pues siguiendo tus consejos, ¿nos hemos ahorrado más o menos? Un 20% del precio de la compra. Nada, ya nos vamos más contentos, ¿no? Claro que sí. Venga.